Aquí está, okidoki. Bueno, pues les decía, vámonos rápidamente porque si no el tiempo no nos va a dejar poner todas las rolas. Dice por aquí un mensaje, dice, no inventa, yo creo que el don latino se la dedicaba esa a todas, chale, pero de todos modos, gracias. Ah, bueno, dice, le iba a pedir la de dos coronas a mi madre de los cachetes con lunares. Bueno, pues ahorita la ponemos, pero déjeme ver porque a ti tengo otra, dice, yo sé que mi mami ya no está, pero a ella y a mí nos gustaba mucho la de los dandies, la canción que se llama Gema. Si se la puede poner, por favor, Don Foris, o la de tres regalos, también cualquiera de esas dos, por favor. Bueno, pues aquí está esta señora Luzma para su mami y también para usted. Esto se llama. ¡Suscríbete! 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 ¡No!